Desde marzo que sabíamos que el juicio se haría más o menos en noviembre o diciembre. Bueno, satisfactoriamente tenemos ya la concreción que habrá de ser el 4 de diciembre. Eso nos han comunicado hace poquito, dos, tres días. Han sido notificados y recordamos, es una causa que ya tiene su tiempo, muchos años, y que entre idas y vueltas por cuestiones de la justicia, esto se dilataba, ¿no? Así es, la causa tramitaba en la Fiscalía de Andalgalá, en donde, bueno, este jovencito que tenía 12 años al momento de los hechos, hoy tiene más de 24 años, sigue esperando justicia, y bueno, la causa tuvo muchísimas idas y vueltas. En la Cámara de Apelaciones entró varias veces, se volvió la causa Andalgalá un montón de veces. Cada vez que se elevaba la causa a juicio surgían planteos de nulidades, como son todas estas causas que sabemos y que no desconocemos, que estamos frente a un poder, un poder extra, un poder que se hace sentir en sus influencias. Si no, que si fuera un Juan de los Palotes, esta causa hace rato que habría sido juzgada y el acusado estaría condenado. Sin embargo, no es así, todos conocemos que es muy difícil, muy difícil llevar adelante causas en contra de la curia. Tienen para abogados, tienen para abogados que plantean, no lo voy a decir chicanas, pero sí plantean hasta que si la mosca que vuela está molestando mucho o no, bueno, en fin. Entonces, nos ha costado, ha costado bastante, pero yo digo siempre que la verdad brilla por sí sola, no se tapa el sol con un dedo y cuantas frases quiera ponerle. El abultado elemento probatorio que existe en la causa, es una causa con muchos testigos, más de 30 testigos, que sabemos que no hay testigos directos, porque estos hechos siempre acontecen en el ámbito de la privacidad y máxime en esta causa donde los hechos se producían en lugares santos, en lugares eclesiásticos, en donde la víctima era encerrada, etcétera, etcétera, que se habrá de conocer en su momento, por supuesto. Sin embargo, hay muchos indicios, mucha prueba incriminante. El relato de la víctima al momento de prestar declaración desde chico, que fueron varios testimonios, es desgarrador, es desgarrador, y por eso la causa tiene imputación de abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser ministro de culto, corrupción de menores, es una causa que tiene firme ya la imputación de corrupción de menores, que en su momento la defensa había objetado, sin embargo cabía perfectamente la corrupción de menores, una víctima que hasta el día de la fecha presenta secuelas en su personalidad, en su dolor desgarrador, que lo contaron el otro día, o lo contó cuando se visitó la legislatura, una de las víctimas de abusos eclesiásticos, que he acompañado en su momento, y que tomó la palabra por primera vez este jovencito. Bueno, justamente consultarle sobre eso, la semana pasada han estado ustedes con otros letrados, los referentes de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos en la Cámara de Diputados, con la Presidenta, con demás legisladores. ¿Qué es lo positivo de todo este tipo de reuniones? Bueno, siempre es positivo. Yo siempre digo que un granito de arena que se ponga en esa montaña o en esa maraña que es la montaña de acceder a la cima donde está la justicia, todo es positivo, siempre es favorable. Fíjese que es una inquietud surgida por las propias víctimas y que se han congregado en esto de la Red SAE, de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, en donde Alejandra Callizo, mamá de una de las víctimas del cura Gutiérrez, que ya está condenado, referente en Catamarca de Dichayet, siempre hace la tarea humana de contener, de acompañar a las víctimas de abusos eclesiásticos, y otras víctimas que no son de abusos eclesiásticos también, que son de abusos sexuales. Habían hecho un petitorio que lo llevaron a la legislatura, en donde solicitaron, creo que es de público conocimiento, porque lo transmitieron a la prensa, la reforma de algunos artículos que hablan de esos privilegios que aún tiene la curia y que no se entiende porque contrasta o colisiona con otros derechos de jerarquía superior y que están plasmados en la Constitución Nacional. Esto de todos somos iguales ante la ley. Fíjese que acá todavía hay prerogativas que amparan y protegen a la Iglesia Católica, en especial al obispo. Nosotros al obispo lo habíamos citado en el juicio del cura Gutiérrez, y él podía no declarar perfectamente por esas prerogativas el obispo. Bueno, queremos que esa igualdad se plasme. Las víctimas que estuvieron ahí, creo que tres se pudieron explayar, abrar, se pudieron abrir con dificultad ante la cantidad de legisladores que se encontraban ahí y que muchos de ellos no pudieron contener las lágrimas ante el relato, al menos de la víctima que yo represento, que se llama Iván, el muchachito, que va a ir a juicio ahora en diciembre. Este esgallador, como ellos hablaban de ese poder terrible, que cuando uno lo ve simplemente en las procesiones van los obispos con los jueces del brazo y con los representantes de las autoridades gubernamentales. Sin embargo, en esto de ir a la legislatura a plasmar sus inquietudes, a solicitar igualdad ante la ley, y que ha habido un compromiso. Creemos firmemente en el compromiso del legislador, en este caso la presidenta de la Cámara de Diputados, la doctora Cecilia Guerrero, en persona se comprometió y todos los demás que estuvieron ahí. Por lo tanto, los chicos salieron muy satisfechos, esperanzados. Por supuesto que sus causas dirimen en la justicia, pero ese acceso a la justicia debe ser allanado por las garantías constitucionales que les hacen a todos posible el acceso a la justicia. Así que bueno, ha sido favorable, personalmente lo digo, y en lo que he podido conocer a través del diálogo con los chicos, con las víctimas, ellos también han salido muy gratificados por este encuentro. Así que ojalá que no sea el único, ojalá que ese compromiso que ha surgido desde los diputados se concrete en acciones concretas que modifiquen esas legislaciones que hacen que haya desigualdades. Así que bueno.